Trajeron un chico que vino con su papá y este papá se acercó con su hijo seis años el señor Perverger, era el papá le dio un beso en la cabeza a su hijo y le dijo, llenada, así se llama el hijo, llenada ¿Sabés una cosa? A partir de hoy este señor que está con vos acá va a ser tu papá Le dijo, él va a ser tu papá y se dio media vuelta y se fue muy triste mirando a su hijo que lo dejaba en manos de otra persona A partir de ese momento estas dos personas, Rarino, Spiro y el Chico fueron deportados a otro campo de concentración que se llamaba Bergen Belsen En ese campo ellos pudieron estudiar juntos, Tora durante mucho tiempo hasta que lamentablemente eran conducidos en un tren de la muerte donde los iban a matar Pero justo en ese momento los norteamericanos venían y los salvaron ¡Qué suerte! Los salvaron, a partir de ese momento Esto fue un día, el 13 de abril de 1945 En ese momento, Seraga se fue a vivir Israel y el rabino se fue a Estados Unidos Pero eso es una cosa, el papá de Seraga, el señor Perverger logró sobrevivir al genocidio porque muchas personas que no eran hebudíes, que no eran judíos, muchos cristianos lo escondieron en fosos y en uno de los sótanos y así pudo salvarse, pero ya estaba muy enfermo el pobre y estaba lisiado, viste, que cuando una persona ya no puede caminar y él logró ir a Israel, en aquel momento estaba con mandato británico entró como un inmigrante ilegal y vos sabés Maggie que logró ver a su hijo una emoción tremenda y luego de eso, de esa emoción que tuvo, el hombre se murió pero se murió, por lo menos con una sonrisa en sus labios de poder haber visto a su hijo ¡Qué suerte que no pude ver! La verdad es que se murió, antes de morirse Pero Seraga siguió en contacto con el rabino durante mucho tiempo y Seraga creció en estudio de Torah y también el rabino que volvió a casarse con otra mujer y esta mujer tenía dos hijos hace vez dos hijos y este rabino Spirer los amó a sus hijos a los hijos de su mujer como si fueran los suyos propios y vos sabés Maggie también, Seraga se pudo casar y tuvo tres nenas y se fue a ir a Londres y un día fue a visitar Seraga con sus tres nenas al rabino de los Estados Unidos lo fue a visitar, se vieron, charlaron un montón de cosas que imaginaba, lo recuerdo y después de cómo estaría teniendo un hijo varón le dijo Seraga y que usted sea el padrino de ese nene cuando le hagamos a ir a Milán al año siguiente vos sabés que Seraga lo llama el rabino y le digo tengo una noticia para hablarle no se asuste ¿qué pasa? ¿tú lo harán? ¿tú lo harán? ¿tú lo harán? ¿tú lo harán? y le dijo quiero que vengas y el rabino dijo mira yo voy a ir pero no voy a ir como rabino ni una de esas ¿sabés cómo voy a ir? voy a ir como un papá que quiere estar contento de que su hijo tuvo a su vez un nene, un nietito viajó, preparó todo para viajar a Londres llegó allá te imaginas mal y un enresidimiento tremendo en el aeropuerto lleno de gente y en la propia casa del hijo estaba otra recepción todavía mucho mayor mucho mucho más importante pero ayer había pedido que no lograran tanto bueno pero lo que pasa que había sido muy fuerte porque él realmente había logrado salvar la vida de ese chico y eso se sabía, se sabía y Seraga lo comentó a muchísima gente y era una emoción muy pero muy grande el día que le fueron a hacer la circuncisión iban tres personas juntas el rabo, los dos hijos de su nueva mujer y este Seraga y entonces ahí ¿sabés lo que sintió este rabino? sintió la alegría de que él pudo amar a tres chicos que él no había hecho nacer pero eran suyos porque así dicen nuestros sabios cuando uno edica en su casa a chicos huérfanos es como si los hubiera hecho nacer él y el beso que el papá de Seraga le dio en su momento en el campo de concentración siguió viviendo el corazón del rabino hasta sus últimos días qué linda historia ¿te gustó mi amor? hermosa y decime ¿vos te gustaría mandar saludos a alguien? ay sí, me gustaría mandar saludos a todos mis morantes de la escuela y a todos mis compañeros de la escuela integral ebrea donde también están saludos muy bien, muy bien, te van a estar viendo, seguro que te van a estar viendo bueno, estamos llegando al final del programa la verdad que quedó espectacular yo tengo una propuesta muy concreta para que este bloque final lo hagan siempre juntos vos podés venir del resto de los programas si si me parece que es muy bien pero ¿nosotros también o nosotros? nosotros estamos en duda, tenemos que auto evaluarnos mi mamá queda seguro, los chicos también pero tu bloque final con el conjunto me parece que es muy bueno muy bueno ¿ustedes la pasaron bien? si, la pasaron muy bien yo me voy a dedicar a ser conductor cuando sea grande ya, estás empezando bien no, 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 es que me parece sencillo, está muy bien yo ya sé que después no nos vamos a retirar nos retiramos tranquilos, queda el legado y lo que presentamos al principio se cumplió lo de Ana Frank, cumplimos con todo lo que le prometimos a la Virgen ¿vos? ¿le pasaste bien? si, si, que te vengo a todo eso, de compañía ¡perfecto! ¡listo! ya está quedando bueno, ahí está el nuevo formato entonces a partir del próximo domingo que aparte es el día del niño, o sea, ahí ya seguro el próximo domingo es el día del niño entonces, seguro ¿alguien quiere decir algo más para terminar? porque nos quedan diez segundos finales que la pasaron muy bien y bueno, ojalá se repita perfecto, vamos entonces por eso Alberto, llegó entonces el momento de despedirnos a todos ustedes vamos a ver el próximo domingo el día del niño ¿qué hacemos? pero espero que les haya gustado como a nosotros tener a los chicos aquí en el programa es parte de, efectivamente, nuestro legado en este programa compartimos los valores, las tradiciones las ideas milenarias del pueblo judío el presente, la actualidad, ustedes dieron la información de lo que pasa en la comunidad judía argentina y también el futuro, nuestros sueños nuestras aspiraciones y por qué no, los niños los esperamos entonces el próximo domingo aquí para compartir una vez más ya mi legado por la pantalla de la televisión pública hasta la semana que viene y hasta la semana que viene la televisión pública aquí para ver el próximo domingo y hasta la semana que viene con la televisión pública y hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal!